Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esperanza González y hoy vengo a platicar contigo acerca de una extraordinaria empresa, ZRI. Es una compañía recién fundada en el año 2007 por dos grandes personalidades, uno de ellos el reconocido empresario y multidillonario Bill Farley. Él es un líder visionario y desarrollador de marcas de prestigio a nivel mundial. Y el Dr. Deepak Chopra. El Dr. Deepak Chopra es médico y escritor reconocido en todo el mundo y es uno de los íconos del siglo XX. Su creación, el Centro Chopra para el Bienestar, es quien recomienda nuestras formulaciones ayurvédicas, que es una de las ventajas competitivas que permite hacer a ZRI una de las compañías de redes de mercadeo más prominentes en la actualidad. Si a ti te gustaría mejorar aún más tu estilo de vida y obtener una libertad financiera, tiempo libre para disfrutar con tu familia y un estado óptimo de salud, entonces eres bienvenido al plan de prosperidad ZRI. Al invitar a otras personas a que consuman los productos de ZRI, el plan de prosperidad recompensa de muchas maneras diferentes. Número uno, el bono del patrocinador. El bono del patrocinador consiste en que al invitar a una persona a consumir productos de ZRI, al terminar la semana ZRI te pagará un 20% del consumo inicial de esta persona. Número dos, bono del presentador. Este bono lo recibes siempre que das una presentación tanto para personas que están en tu grupo como también para aquellos que no están en tu grupo. Por ejemplo, si Juan invita a ZRI y te pide que tú expliques la oportunidad de ZRI a Fernando, tú ganas hasta un 10% de la primera compra de Fernando. Tres, comisiones residuales de equipo. A través de las comisiones residuales de equipo, ZRI te paga semanalmente hasta un 12% del volumen de las compras realizadas por las personas de tu pierna de pago. Número cuatro, programa de cliente preferido. Siempre que recomiendes los productos de ZRI a tres clientes que prefieren únicamente consumirlos, tu pedido mensual puede salirte sin ningún costo. Número cinco, comisiones de igualdad generacional. Una de las formas más poderosas de ingresos residuales en la industria de redes de mercadeo es a través de las comisiones de igualdad generacional. Y ZRI, claro que lo tiene. Al llegar al rango de cinco estrellas, ZRI te bonifica hasta un 20% adicional de las generaciones de personas que tú afilias y las que estos a su vez afilian y así sucesivamente. Cada generación es formada siempre que aparezca un líder de cinco estrellas en tu organización. Para los profesionales en redes de mercadeo que conocen el potencial de estas comisiones saben que estos representan ganancias muy significativas. Pero aún hay más. Bono número seis, bono de crecimiento acelerado. Este bono es para aquellas personas que inician enfocándose en crecer rápidamente su negocio, logrando los rangos de uno, dos y tres estrellas en tan solo su primer mes calendario completo. Al lograr una estrella, ZRI te paga 100 dólares. Para dos estrellas, 300 dólares. Y 600 dólares para el rango de tres estrellas, haciendo un total de mil dólares extras en tan solo un mes. ¿Qué te parece este incentivo? Pero tu negocio no para aquí. Bono número siete, bonos de avances de rango. A partir de los rangos de cuatro estrellas, tienes la oportunidad de tener más ganancias a medida que vas aumentando de rango. Para el rango de cuatro estrellas, ZRI tiene disponible para ti mil dólares. Para cinco estrellas, dos mil dólares. Para seis estrellas, tres mil dólares. Para siete estrellas, cinco mil dólares. Ocho estrellas, catorce mil dólares. Nueve, veinticinco mil dólares. Diez, cincuenta mil dólares. Y para rubí estrella uno, cien mil dólares. Rubí estrella dos, doscientos cincuenta mil dólares. Rubí estrella tres, un millón de dólares. ¿Crees que esto haría una diferencia en tu presupuesto? Pues todavía hay más. Bono número ocho, bono de fundadores. REE es una compañía relativamente nueva, pero ya estamos expandiéndolo rápidamente en varios países de Latinoamérica y por todo el mundo. Durante el primer año en que REE apertura en un país, a los líderes que califican al rango de siete estrellas, se les llama fundadores. Y al final de cada año, toma el uno por ciento del total del volumen comisionable de las ventas anuales y lo distribuye para todos los líderes fundadores calificados. En este momento, solamente tenemos apertura dos Canadá, Estados Unidos y México. Y tú tienes la oportunidad de ser fundador en todos los nuevos países que aperturemos y ganar este extraordinario bono. ¿Crees que estos bonos son suficientes para ti? Tenemos uno más, fondo de liderazgo. Cuando tú llegas al rango de ocho estrellas, la compañía toma el uno por ciento del volumen de las ventas mundiales y lo distribuye entre los líderes que han logrado y calificado como ocho estrellas. ¿Qué te parece esto? Quiero que sepas que hay más, porque puedes ganar con el REE más productos gratis a través del programa de autoenvíos, viajes de incentivos por todo el mundo pagados por la compañía y algo que a mí me encanta de este plan es el bono de vehículo de lujo, porque al llegar a siete estrellas, REE te paga mensualmente quinientos dólares por vehículo de lujo. Ocho estrellas, setecientos cincuenta dólares. Nueve estrellas, mil dólares. Diez estrellas, mil doscientos cincuenta dólares. Estos pagos son mensuales para tu auto y el único requisito es que tu vehículo debe ser color gris plata, blanco, negro o rojo. ¿Tienes algún inconveniente para esto? Si quieres hacer de REE el negocio que te llevará a la libertad financiera y sobre todo a la vida que tú siempre has deseado, el plan de prosperidad de REE es el camino a seguir. ¿Estás listo para cambiar tu estilo de vida? Te invito a que vengas a tener la experiencia de lograr todos estos beneficios para tu bienestar y tu prosperidad. Y tú decidirás. Gracias por tu atención y por tu tiempo.